Hola hermanos, ¿cómo están? Quiero hacerles una invitación muy especial este 28, 29 y 30 de abril para que asistan al primer retiro de hombres de Maús en la parroquia Santa María Margarita de Alacoque. Es una experiencia hermosa e inolvidable que no se pueden perder. Los esperamos. Gracias por ver el video.